Todavía muchos creen que el desierto de Atacama, antes de ser colonizado, era tierra despoblada. Pero durante miles de años andaban a pata pelada, navegantes conocidos como changos camanchacas. Desde el sur vino llegando Juan López Aventurero, convencido que hallaría mucho guano en el desierto. Se quedó en Mequillones, hasta que acabó el trabajo. Así partió Tocopilla, para seguir explorando. No sabía que aquel día, el mar estaba tan bravo, el segundo perdería lo que en años había ganado. Después de unos cuantos años, vuelve el chango renovado. Desde el sur con su familia, vienen juntos navegando, a buscar salitricobre, en el desierto salado. Encontraron una bahía, donde construirse una casa. Sin saber que ahí crecería, en el futuro Antofagasta. Por fin de una vez, podré hacer mi fortuna. Pensaba Juan López, mientras trabajaba. Nuevamente el destino le jugó una mala pasada, cuando la anunciaron de manera descarada. Esas tierras tenían dueño. Y que pronto se marchara. Poco se sabe que fue de Juan López y de su familia. A partir de ese momento, su destino es un enigma. Que recorre este desierto. Juan López, no hizo fortuna. Sin darse cuenta, creado Antofagasta con su aventura. Juan López, no hizo fortuna. Juan López, no hizo fortuna. Sin darse cuenta, creado Antofagasta con su aventura.